Y Binefar estrenará un nuevo colegio el próximo mes de septiembre. Servirá para descongestionar el otro centro público de la localidad, el Víctor Mendoza. Y contempla además que puede ser de dos vías, Teresa Rivasés, si aumentará la población de Binefar por el crecimiento industrial de la zona. Binefar es un municipio en expansión, un ejemplo de ese crecimiento lo encontramos en el nuevo matadero que el grupo Pini tiene previsto poner en funcionamiento aquí a finales de año y que va a generar 1.500 empleos. Con ello se espera que lleguen nuevas familias y también nuevos niños y para dar respuesta a esas necesidades educativas es por lo que se va a construir ese nuevo centro, ese segundo colegio público en esta localidad. Es un proyecto que actualmente está en licitación y que hoy ha presentado aquí la consejera de Educación. Maite Pérez señala que a la par que crece un municipio tienen que hacerlo también sus servicios públicos y además destaca que tiene que haber una oferta en formación profesional que acompañe ese desarrollo industrial. Así será el nuevo colegio de Binefar en Huesca. Las obras comenzarán en septiembre y se prevé que esté listo para el curso 19-20. Con un presupuesto de casi cuatro millones de euros, el centro tendrá una vía que podrá ampliarse en función de la demanda. Se está trabajando junto con la consejería para que demos respuesta a las necesidades, a las soluciones y estemos preparados ante las posibles llegadas de nuevos niños. Porque la nueva infraestructura llega al mismo tiempo que el futuro matadero que en los próximos meses comenzará a funcionar en la localidad ostense. Generará más de 1.500 empleos y en ello, en adelantar la oferta de trabajadores a la demanda que la empresa cárnica pueda tener, piensa el departamento. Hemos comentado con el alcalde la posibilidad de ampliar ese ciclo formativo superior en la familia profesional de peluquería y ver qué otras posibilidades podemos plantear como oferta complementaria a esas nuevas iniciativas empresariales que están surgiendo. Una opción de formación profesional dual con el matadero yo creo que sería una de las opciones claves. La consejera también ha visitado hoy el centro de San Esteban de Litera. Junto a las escuelas de Binacet, Esplus y Valcarca conforma el CRA El Trébol, el segundo en Aragón que incorporará el sistema de bilingüismo BRIT.